Buenos días del lunes día 26 de abril de 2021. Voy a hacer un ceviche de espárragos. Tengo un par de espárragos blancos, una lima, media cebolla morada, un poquito de pimiento rojo, un poquito de pimiento amarillo, un poquito de mango, maíz, tomate cherry, apio y ají amarillo picante y por supuesto un poquito de sal. Aquí tenemos todos los ingredientes y estos espárragos que los he pasado por el horno a 110 grados, 30 minutos, con un poquito de sal y pimienta, nada más. Son un par de espárragos blancos de buen tamaño y vamos a por el ceviche. Todo picadito y listo para hacer el ceviche. Voy a ir poniendo todos los ingredientes en el bol y a realizar el ceviche. Y aquí el final de la receta de hoy. Mirad este ceviche de espárragos blanco con un poquito de maíz. Ahí veis ha quedado un ceviche espectacular. Vamos a degustarlo.